¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alex, tu coach de vida y entrenador de fitness emocional ayudándote a lograr lo que realmente quieres y a despertar el sueño en cualquier área mucho más rápido Mensaje nocturno Bueno, no sé si vayas a ver este video en la noche o si lo vayas a ver en otro momento del día Pero simplemente quiero recordarte y recordarme a mí mismo que las posibilidades son infinitas que todo puede pasar que cuando tú te mueves todo a tu alrededor empieza a moverse para acomodarse de la mejor manera para que logres aquello que quieres para que atraigas aquello que deseas y no tienes que estar 100% seguro de cada movimiento que haces puedes sentirte dudoso puedes sentirte poco certero acerca de lo que decides o no hacer durante tu día pero mientras estés en movimiento mientras no te estanques por la preocupación o por la flojera o por miedo o por inseguridades que tienes quizás al igual que yo y al igual que todos mientras tú estés en movimiento mientras estés activo mientras tú estés haciendo lo que tengas que hacer para estar preparado para cuando la oportunidad se haga notar porque las oportunidades ya están en todos lados simplemente se hace notar o nosotros las notamos en cuanto nosotros estamos listos para notarlas en cuanto nosotros estamos preparados y para ello tenemos que estar en movimiento y no dejarnos estancar y mientras tú estés en movimiento naturalmente todo a tu alrededor va a estar en movimiento el universo la vida Dios como le queramos llamar están de tu lado y quieren aquello que tú quieres quieren que tú tengas aquello que tú quieres tener entonces no te preocupes tanto todo se puede dar aquello que quieres está mucho más cerca de lo que crees simplemente tienes que empezar a moverte aunque no sepas muy bien si estás lleno en la dirección correcta empieza a moverte si no vas en la dirección correcta al menos te darás cuenta más rápido y podrás redirigir el rumbo pero para ello tienes que empezar a moverte y estar en movimiento constante mientras más te mueves tú más se mueve el universo haz un día increíble comparte el video con alguien a quien sabe le puede ayudar Roquea y hablamos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!